Me llamo María de los Ángeles, Fernández Cuesta y soy de Toledo. Y bueno, me puse aquí a pintar en el año 2000 o antes. Con tiza pintar afuera y después con témperas. Siento un triste corazón, aunque alguna vez me salía igual torcido el corazón. Pero digo, pues lo voy a borrar y voy a poner de segunda, a ver qué tal me sale. Me dio la sensación de hacer una imagen como si sería Jesucristo. Hice una persona y yo me lo hice con una melena, una melena larga. Digo, este será por Jesucristo, ¿no? Pero después, al cabo del tiempo, pues ya me cansé y digo, no, no, yo voy a borrar esto y voy a poner otra cosa. El de Contón y María José pues mandaron ese cuadro, que es una cara, un casi de tierra, en la provincia de París y puse pinturitas España. Y este matrimonio quiere que les haga pues una exposición para Suiza. Y ya pues no tengo, aquí por lo menos no se puede hacer en este salón. Aquí está el Liverpool, que jugó con el Real Madrid, pero me la hice para el Madrid, esta imagen me la hice para el Madrid. Aquí ya me puse, pues esto parece como si sería un gato, más bien, ¿no? Y aquí me he puesto pues a la Rusia, que en Rusia me han visto, en Berlín también me han visto, que es Berlín-Moscú, ¿no? En esto, aquí están los quintos, ¿ves? Aquí están, aquí están tiramillas, tiramillas, que es televisión que me ha grabado a mí, ¿eh? La barra de televisión, Callejeros, Viajeros y Manolaria. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.